Fuera Petro, este fue el momento en que ciclistas se enojaron con el presidente en el Giro de Rigo. Asistentes al evento deportivo manifestaron su descontento con la gestión del mandatario nacional. En la mañana de este domingo 3 de noviembre se dio inicio una nueva edición del Giro de Rigo, una de las competencias ciclísticas aficionadas más grandes del mundo con 11.000 asistentes, liderado por el reconocido deportista colombiano Ricoberto Urán como motivo de su despedida a su carrera como profesional. No obstante, previo al comienzo de esta competición deportiva, se escucharon uno de los cánticos que se ha replicado contra el presidente Gustavo Petro, mostrando su inconformidad con la gestión del actor mandatario de los colombianos. En un video publicado en las redes sociales, se exceló como varios ciclistas aficionados y empezaron a cantar la frase Fuera Petro. El evento se desarrolló en la ciudad de Medellín y contó con la asistencia de varios corredores nacionales y extranjeros, así como seguidores del correón Oriundo de Burrado, Antioquia. Gustavo Petro se ganó el rechazo de todo un país. Hasta el giro de riego se escuchó el popular mensaje Fuera Petro. Escribió la ex-congresista del Centro Democrático Margarita Restrepo en su cuenta X, anteriormente conocido como Twitter. Este no es el único escenario público donde asistentes manifestaron su rechazo con el gobierno de Gustavo Petro, ya que en octubre y noviembre de 2023, durante los partidos de la Selección Colombia de Fútbol para las eliminatorias a la Copa del Bundo 2026, los aficionados expresaron la frase mencionada previo a los encuentros deportivos que se dieron en el Estadio Metropolitano de Barranquil. De hecho, la frase Fuera Petro se escuchó repetidas ocasiones, especialmente antes del encuentro deportivo y en la mitad de tiempo del juego deportivo. Para ese encuentro se encontraba presente Antonella Petro, la hija menor del presidente que fue abuchada mientras los aficionados curiaban repetidamente Fuera Petro. Aunque las protestas en los estadios no suelen estar organizadas formalmente, son un reflejo del malestar que una parte de la ciudadanía que se manifiesta en otros escenarios, como en conciertos, las movilizaciones sociales y las redes sociales. Esta arenga no solamente se ha escuchado en estadios y competencias deportivas, así como en manifestaciones ciudadanas contra el gobierno nacional. También se ha habido durante reuniones políticas, como la Convención del Partido Liberal, que se celebró en Cartagena el pasado 31 de octubre, donde algunos de los asistentes empezaron a gritar el Fuera Petro minutos antes de que comenzara el encuentro político. El momento fue captado por redes sociales donde se puede apreciar a miembros del partido coreano al unísono su molestia con Tapet. Casi inmediato también surgieron videos en el mismo momento en el que se puede escuchar cómo, en cambio, miembros del partido gritaban Fuera Gaviria, dejando ver las divisiones internas que mantiene el Partido Liberal tras la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.